Atrapan Aitana y Sebastián Yatra en concierto de Coldplay, si hace unos días los vimos paseando con Somor en Madrid. Finalmente la pareja llegó a Barcelona. Aitana y Yatra pusieron rumbo a la ciudad con Dal para gozar del concierto de una de sus bandas favoritas, Coldplay, ofreciendo un show realmente espectacular, ya que más de 50.000 personas acudieron para ver la banda británica. No obstante las cámaras de los fotógrafos, si bien captaron originalmente a la banda, los que también captaron fueron a la pareja de cantantes que llegaron al concierto, encontrándose con varios fans suyos que aprovecharon para saludarlos de manera cariñosa y pedirles una foto. Por parte de la cantante no dudó en atender amablemente a cada fan, tal como se puede ver en cada imagen que hay de ella en este mismo evento. Para gozar de la música de Coldplay, la cantante de éxitos como Los Ángeles luce un look bastante llamativo. Por su parte el colombiano se le cantó por simplemente un outfit bastante normal. No obstante y aunque muchos han querido destacar una vez más que esto se trataría de manera oficial, su primera salida como novios. Los artistas no llegaron solos, sino que llegaron en grupo. Junto ellos vimos a Olga Palma, prima y manager de Aitana. Una vez ya dentro del estadio fue el propio Sebastián, quien publicaría videos acerca de lo que se mostraba con este despliegue de luces y colores sobre el escenario, demostrando así lo bien que se lo pasó al lado de Aitana como también su cuñada. Ya que si bien muchos esperamos la confirmación de pareja, tal parece que esta va a tardar durante mucho tiempo, ya que el cantante colombiano destacó que no le gusta ocultar nada, sin embargo tampoco exponerlo. Y si bien no se refería a su relación de manera directa, se sobreentendía bastante bien el mensaje. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Mi nombre es Carto y has visto solo chismes. Nos vemos hasta el próximo chisme.